Hola, hola, buenas tardes, ya es mediodía. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Nueva temporada, chicas. Hola, Romy, hola, Evelyn. Hola a todos los que trabajan acá en Radio Hoy. También. Saludos los controles al Mike. Empezó marzo y estamos acá nuevamente en una etapa que es diferente. Y yo feliz, feliz de estar contigo, Romy, después de un año trabajando juntas en Radio Hoy casi. ¿Sí? Feliz de que te incorpores tú, Evelyn. Bienvenida, Evelyn. Compañera de viaje, compañera de aventuras y montañas. Yo aquí, entusiasmadísima con esta aventura. Me encanta. Bueno, y les contamos que tenemos un programa diferente porque hemos incorporado una... A ver, la idea es poder abarcar más temas en tan poquito tiempo que a veces se nos hace, que es la hora y media de programa. Entonces, vamos a estar con aportes del TAO, con aportes astrológicos y también formando un botiquín en el hogar. Ese va a ser todo el primer semestre de este programa para poder enriquecernos, además del tema que vamos a ir desarrollando. Súper, vale. Bueno, además de darle la bienvenida, ¿cierto? A todos nuestros viajeros también que nos escuchan y que estuvieron de vacaciones. Incorporándonos a este marzo, a este super marzo, ¿cierto? Que se viene con hartas sorpresas, con hartos cambios, hartas novedades. Darte la bienvenida, Evelyn, por supuesto, al equipo. Muchas gracias. Muchas gracias por sumarte a esta aventura, como tú dices, a este viaje. Es una aventura para mí. Darte la bienvenida también, vale, después de este receso que nos dimos de vacaciones, ¿cierto? Para reinventarnos, para darle un refresco también al programa. Y bueno, contarles además que el tema de hoy, gran tema, ¿no? Cómo ponernos de acuerdo con amor y entendimiento, ¿cierto? Entonces ahí, vale, nos va a dar una mirada, ¿cierto? Una especie de introducción. ¿Por qué se nos ocurrió este gran tema? Qué importante tocarlo también en esta época, en este momento de nuestra historia concreta. Concreta, sí. Sí, pero no solo es por lo que se vive a nivel de la contingencia que hay una necesidad en que nos pongamos de acuerdo. Sino que nació en que no nos poníamos de acuerdo nosotras tres en la primera reunión de pauta. No nos poníamos de acuerdo, y pasa algo aquí muy real, en lo que queríamos entregar en el primer programa. Entonces empieza un diálogo, que es un diálogo obviamente siempre con pasión. Somos mujeres, nos encanta lo que hacemos. Además de eso, tenemos un desarrollo místico bastante interesante. Estamos todo el día en completa actividad. Entonces es imposible que cuando nos vamos a manifestar, no sea con el corazón, no sea con las ganas. Y en un ambiente de tanta confianza como el que tenemos, nos mostramos tal cual somos. Entonces uno podría estar así en una reunión de pauta, horas, siendo cada una cual, pero... Explayándonos. Explayándonos, aceptando la otra plenamente sin llegar a ningún acuerdo. No escuchando, lo he dicho. Entonces de ahí nace este programa. Y la idea es entregar aquellas herramientas terapéuticas de coaching, también de desarrollo personal, que te hagan ver la importancia de llegar a un acuerdo. La necesidad de llegar a un acuerdo y resolver una situación para poder avanzar, para poder ser nuevamente creativos en tu propia realidad, pero sabiendo dónde estás pisando. Y eso requiere un montón de elementos que no lo sabemos trabajar en nuestro interior, lo cual hace que no haya tolerancia, aparece mi voluntad ciega, que no mira, aparece el cemento en los oídos, los lentes oscuros con nebulosa y miro solamente por un pedacito de luz. Entonces nunca tengo acuerdo, sigo haciendo. Ahora, esta situación pasa en una pareja, pasa entre los hermanos. En todos los escenarios. En todos los escenarios. Y de ahí la importancia que hoy aprendamos un poquito a cómo podemos llegar a un acuerdo, pero desde el amor. Que no tiene que ver quién tiene la razón y si al final si es acuerdo realmente el que sirve o no sirve. Porque eso se dice en el tiempo y en la historia. Súper bien, Vale. Bueno, cómo llegar a acuerdos, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es escuchar con atención. Escuchar con atención es importante. No solo lo que la persona dice, sino lo que realmente quiere decir. Debemos prestar mucha atención a lo que realmente estamos planteando. Y no pensar simultáneamente cómo contestaremos, que generalmente contestamos antes de que la idea se concrete. Ahí viene el trabajo que siempre nos menciona Evelyn, desde el autoconocimiento. Exacto. 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 Sino más bien estar concentrado en tratar de entender lo que piensa y siente al respecto. Es muy importante. Ahora, el otro tema es preguntar sobre lo que se está hablando. Para estar seguro de que hemos escuchado y entendido bien, es bueno preguntar o repetir lo que entendimos. ¿Ya? Es decir... Y ese ejercicio no lo ponemos en práctica. Es muy básico. Comunicación efectiva. Poner la idea en nuestras propias palabras y formularlo. Si no entendemos al otro, no podemos llegar a un acuerdo. Porque yo estoy en una resintonía y el otro está en otra. Exacto. Eso. Lo otro también que es importante es definir con claridad el problema. Muchas veces discutimos y nos ponemos de acuerdo. ¿Cuál es el punto de objeción en definitiva? Exacto. Y cada uno tiene su propia definición sobre el tema. ¿Ya? En cuestión. Hasta que no definamos de forma conjunta, no podremos hablar con claridad. Ese es el tema. Me parece genial todas estas definiciones, Evelyn. Porque creo que nos ordenaste bastante a nosotros para poder enfocarnos. Nos trajiste un poquito de orden, parece. Sí, realmente. Anoche estuve como bien aplicada. Aplicó la autoobservación. La autoobservación. ¿Ya? Exacto. Y yo quisiera rescatar para ir por parte, porque si no se nos van a perder algunos elementos. ¿Ya? Que poner un plato de entrada a todo lo que mencionaste. Que es para qué yo, ser humano, necesito un acuerdo. Porque si no le encuentro la necesidad de llegar a acuerdo, para qué voy a hacer las cosas o voy a boicotear todo lo que suceda y no me voy a detener. ¿Pero para qué? ¿Cuál es la ganancia en un ser humano cuando llegamos a un acuerdo? Entonces ahora les voy a hacer una pregunta a las dos. ¿Ya? Para que la vayan pensando. Cuando han llegado a un acuerdo, ¿cuál ha sido su sensación? Un acuerdo difícil con la pareja, con un hijo, con la mamá, no sé. Cuando realmente planteaste algo, el otro como que no estaba tan abierto, tan clarito. Pero al final sí se llegó a un acuerdo. ¿Cuál es la sensación que se vive? Placer. Tranquilidad. Tranquilidad. Tranquilidad, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. ¿Y qué pasó cuando en ese acuerdo lo que tú estabas planteando no se dio? ¿No fue lo más importante? No importa. Lo importante es la armonía que se mantiene en el transcurso de la conversación y finalmente el resultado. A veces no tiene nada que ver el tema de llegar a un acuerdo y ganar con eso. De imponer. De imponer. Eso es lo importante, es no imponer la idea. Porque estoy controlando. Entonces tú tienes que ver al otro como un igual. Tienes que verlo. Es un ser también esencial. Tiene sus necesidades. Mira desde otro punto de vista. Tiene otra educación. Tiene otra academia. Súper fácil. Facilísimo. Súper simple. Claro. Súper simple. Ahora, esto que hablas ahí de ver al otro como es, es imposible que lo podamos ver si no sabemos nosotros quién somos. Ahí viene el autoconocimiento. Y ahí yo quisiera detenerme un poquito en decir cuáles son los elementos que me determinan a mí para tener una idea, planteamiento, filosofía de vida o por qué quiero eso. O no sé, por qué quiero comprar un televisor en la casa y ponerlo en la cocina. O por qué quiero ir a comer a tal restaurante de comida china y no ir al de comida italiana. ¿Qué es lo que me lleva? Me fui a cosas como muy cotidianas. Pero también nos puede decir qué es lo que nos lleva a querer una constitución o no querer una constitución. Vamos a algo más grande. O qué es lo que decide que yo use el pelo largo y tatuajes hoy en día y aros y por qué para mí es importante. Entonces, quisiera que ahí recordáramos lo que nosotros nos conforman, los ingredientes. Primero que nada, nuestro ego, que es el representante a la sociedad y al mundo. Entonces, aquí es lo que queremos representar. A veces buscamos dentro de la sociedad cánones o situaciones en que nos representan para expresarnos, para desenvolvernos. Y a veces son simplemente caretas. Sí, caretas o lealtad de una tradición. En una búsqueda también. Entonces, es importante saber, cuando nosotros llegamos a este universo, planeta Tierra, vamos a ver que nuestro universo es planeta Tierra, lo vamos a achicar un poquitito. Había un óvulo y había un espermio que tenían información, que tenían ADN. Correcto. En donde todo lo que papá resolvió, lo haya hecho bien, lo haya hecho mal, da exactamente lo mismo. Porque solamente son tarjetas de información y lo que la mamá resolvió, más lo que resolvieron todos los antepasados, están al 100% en el óvulo y el espermio, que se unen y forman una masita de células. Ya, que se puede multiplicar o no multiplicar, pero la información ya está ahí. Luego, tenemos que le vamos a dar esa masita de células para que sea un ser como nosotros. Y se le entrega alma, se le entrega espíritu, se le entregan capacidades. Y eso viene con historia. Historias de vidas anteriores. Resueltas o no resueltas, que vienen en otras tarjetitas. Información ancestral. Que con lo único que yo me estoy quedando, no me quedo con los hechos. Da lo mismo si corrí los caballos o no corrí los caballos. ¿Qué sentía yo cuando corrí a los caballos? Si sentía que era un sacrificio, estoy entregando a este montoncito de células sacrificio. Si sentía que era el gozo más grande, le estoy entregando a esta célula que uno tiene gozo y libertad cuando corre. No me quedo con el hecho. Y vamos recibiendo. Luego viene la importancia de los planetas. En eso tú nos vas a ir ahí metiendo toda la otra parte. La energía tiene toda la información. Toda la información, que son otras tarjetitas. Luego viene el aporte grande que va a ir haciendo Evelyn en el programa. Que es todo lo que viene desde la cuántica, desde lo divino. Desde las experiencias astrales y con todo. Y esto no lo hemos tocado mucho. Con todo lo que yo como ser me conecto con el campo cósmico. Que también me influye. Tengo más tarjetitas. Y le vamos a agregar más de lo que yo manifiesto. Lo que me como, lo que veo, lo que voto y no voto de mi cuerpo. Y vamos a agregar también el lugar donde estoy, la cultura. Los conceptos y preceptos. Entonces, cuando yo voy a tomar un acuerdo, si pongo el televisor en la cocina, si apruebo una constitución o no. Lo que sea, toda esta información que está atrás, es la que va a sumar puntitos. Y si hiciéramos una estadística, nos sorprenderíamos. Pero muchas veces, a esto que somos nosotros, que es lo que se manifiesta en nuestra acción, en nuestra decisión, viene lo que está afuera. Y nos empieza a decir, sí, pero eso no es tan bueno. Los televisores en la cocina se engrasan. O el televisor en la cocina te distrae. O el televisor en la cocina te une. No sé, 20.000 cosas aparte. Y me perdí. Entonces, llego a tomar un acuerdo con alguien. Y ya se me olvidó para qué quería el acuerdo. Exacto. Perdemos el foco, en definitiva. Totalmente. Y cuál era la necesidad íntima mía de plantear algo. Entonces, cuando llego, ya llego alterado. Ya llego con maña. Ya llego, por si acaso, con todo lo que me van a decir, lo que me dijeron, con lo que yo quiero y con lo que me van a decir que no. Y bajo esas situaciones, me planteo un otro. Por lo tanto, no hay acuerdo. Ahí es importante poder aplicar todas las herramientas del autoconocimiento. Como decía Evelyn, como también lo mencionabas tú, de poder tener también la inteligencia emocional. De mirar al otro, de ser capaz de escuchar. Pero es que a veces somos demasiado inteligentes. También. Y manipulamos. También. Y tal vez lo que nosotros queremos no es lo mejor para ambos o para la familia. Sin duda. Y debemos aceptar que no siempre se llegan a acuerdos. Y al no llegar a acuerdos, no se cumplen nuestros deseos. Ya quedan ahí. Pero debemos respetar. Hay que tener la tolerancia y la frustración también ahí. Exacto. Sin llevar al otro a sentirse mal o pagar las consecuencias por un objetivo que a uno se le mete en la cabeza. Y que no importa rezar con cualquiera. Lo importante es lo que yo siento. Ahí, rezar te leo. Lo importante, claro. Lo importante es lo que yo quiero. Y a veces, si bien es cierto, es importante y sentirme feliz conmigo mismo. A veces las cosas triviales, como la materia misma, no es tan importante. Porque generalmente son esas cosas las que uno pelea. Con su pareja o con los niños o con cualquiera. Oye, yo quiero esto. No, no se compra esto. Oye, ¿de qué se trata esto? A ver, no, esto no es conveniente ahora. El dinero. Generalmente esos son puntos importantes que se pelean. O la libertad de acción. Tú no puedes decirle al otro lo que debes o lo que no debes hacer. Poner reglas. Cada uno es dueño y responsable de las cosas que necesita hacer. Y si algo malo salió, bueno, hazte responsable. Simple. Hacerse cargo. Hacerse cargo. Eso es importante. Y el otro, si aceptó el tema, en cierta medida también se hace cargo. Porque lo aceptó. No peleó por su idea. Ahí viene el acuerdo. Ahí viene el acuerdo. Entonces, en paz, en armonía, en comunión. Mirar al otro como un ser esencial. Mirar al otro como un igual. Qué bonito eso. Qué importante. Muy lindo. Muy lindo y muy lindo como eso puede ir vibrando en nosotros. Yo ahí agregaría estos tips. Que estás cómodo, ayudita. Cuando quiero llegar a un acuerdo. Cuando tengo que plantearle algo al otro. Y quiero que el otro me escuche. No necesariamente me apoye. Pero sí que me escuche. Y me puede entender. Chicos, usen lápiz, papel. Hagan un texto. Un bosquejo. Un bosquejo de lo que ustedes quieren y sienten y ordenen las ideas. Porque si no es muy difícil. La emocionalidad, la ansiedad y todo este cúmulo de... Se dispersa en definitiva el objetivo. Y al final voy a decir que voy a algo y terminamos hablando del zapallo. Que no tenía nada que ver. O terminamos hablando de un tema pasado que me molestó. Y no supe en el momento hablarlo, concretarlo, decirlo. Oye, esto me molestó. Y lo guardo. Claro. Como una etiqueta ahí. Y terminó el diálogo y no hubo acuerdo porque me enojeé antes o porque me puse a llorar. Porque me desesperé, porque golpeé, porque saqué la rabia, por cosas mías que no tenían nada que ver. A esto que sí, era súper importante como puede ser elegir el colegio de un chico. Exacto. Así es. Ya. Desde lo más cotidiano a lo más profundo también, ¿vale? Porque ahí va el punto del autoconocimiento. De poder tener estas herramientas y utilizarlas en nuestro proceso de evolución, de sanación. Al servicio, ¿no? Al servicio de un otro. Al servicio de nuestro propio proceso. Y, como decía Evelyn, esto que me gustó mucho. De tener esa capacidad de mirar al otro como un ser esencial. Eso. Desde el respeto, desde el entendimiento. Por eso es importante la auto-observación. ¿Qué quieres para ti? Exacto. ¿Cómo te miras a ti mismo? Y finalmente es como yo vibro también y lo que yo entrego, ¿cierto? Lo que hablamos siempre es lo que voy a recibir. Recuerden que cada persona es un espejo. Es un espejo. Es un espejo. ¿Ya? Entonces, muchas veces lo que nosotros miramos de nosotros mismos... Lo estamos proyectando. Lo estamos proyectando. Hay una cosa que es importante también. ¿Ya? Y eso lo vuelvo a retomar. Que lo dije ya. Que a veces nosotros hacemos cosas y nos equivocamos. ¿Ya? No hablamos en el momento adecuado. ¿Ya? Y lo recriminamos en el momento. Cuando se está hablando de un tema simple, salen cosas que han venido del pasado. A veces de años. ¿Y por qué no está resuelto? Pero se te meten en tu mente y mezclas todo. Entre la ira, entre los celos, un montón de cosas que tú fuiste, que yo hice, que yo no hice. Pero tú vas a volver a hacerlo. Tratamos de meternos en la mente del otro de lo que está pensando. Y por muy brujos que seamos o muy brujas que seamos, nos equivocamos. No aplica a veces. No aplica. No aplica a veces. Porque nuestras emociones están desordenadas. Están desordenadas. Están en desarmonía. Entonces, lo brujo que seas, no entra en secuencia. Qué importante ahí tomarme de eso, Evelyn. Y que se pasa volando el primer bloque, ¿no? Qué increíble esto. Tomarme de eso que tú mencionas, Evelyn, justamente para ir a un microespacio nuevo en nuestro programa. Y justamente con algo muy importante que nos viene a aportar Evelyn, que es la mirada desde el Tao. Por lo tanto, antes de... Escucha. Observa. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el aprendizaje? No veas la acción. Ve la no acción. Gracias. Gracias. Qué tremendo mensaje, ¿no, Evelyn? Me encantó. Pero preciso, preciso para este primer bloque. Muy adecuado. Totalmente. Muchas gracias por esas palabras. Por ese regalo. Paciencia, chica. Es importante. Y ahí, a través de la paciencia, nosotros podemos observarnos y observar nuestro entorno. Y eso es importante. Estar consciente de lo que pasa a tu alrededor. Estar consciente de lo que piensas. Y no dejar que el ego, a veces, por situaciones te domine. Sino que baja un poco la ansiedad. Baja un poco el hecho de estar siempre en alerta. De defenderte. De querer controlar, finalmente. De querer controlar. Exacto. Olvidarnos de que llegar a un acuerdo no es que se haga nuestra voluntad. Sino que es entender las razones del otro para así construir una nueva realidad ante algo. Justamente. Y negociar. Dentro de lo que se conversa, se dice, tienes que negociar. Y ahí tú tienes que ceder muchas veces. Claro. Porque ambas partes tienen que quedar cómodos, en equilibrio, en armonía. Porque si no, al siguiente día estamos mal. Nos miramos las caras, estamos mal. Tú que me hiciste esto, yo que te hice eso. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Nos herimos. Claro. Pero para negociar, repetimos entonces que hagan el listado de lo que quieres negociar. De por qué es importante. Hay veces que nosotros nos metemos en situaciones. Y me voy a ir a decir algo, lo que hoy en día estamos viendo en la constitución. Si hay o no hay constitución nueva. Pero no tengo idea de lo que eso significa. Ninguna de las opciones. No conozco los objetivos. Entonces no puedo llegar a una negociación o un acuerdo o plantear si no me he dado el tiempo de estudiar desde una mirada del observador y analizar. ¿Sabes que con esto sí? Esto no me llena. Esto sí es. Esto no sé. Tengo que buscar más. Y me hago responsable entonces de lo que le voy a solicitar al otro en ese acuerdo. Esto lo vemos aquí en algo ya más grande. Algo macro. Pero si lo vemos en la familia es exactamente lo mismo. ¿Aplica para todo lo que quiero esto? ¿Por qué es importante? Con tus compañeros de trabajo, colegas o como quieras llamarle. O simplemente en la calle. Muchas veces vamos en el vehículo, los que tienen el mismo vehículo. Otro vamos en la micro. Y una mirada, una situación. El que quiere pasar primero. El que quiere pasar primero. O cualquier situación. Ola es simplemente tolerancia. Justamente. Y tener el minuto apropiado o el segundo. Darse ese segundo como para mirar al otro. Entonces, tolerancia, respeto, autoconocimiento. Y también grafica la empatía, ¿no? Vamos a tomar todos estos ingredientes para ir a comentarlos a este segundo bloque. Porque ya es tiempo de irnos a una primera pausa. Y una canción también posteriormente. Una canción muy linda, música medicina, que es Ábrete corazón, ábrete sentimiento. Para poder entender. ¡Wow! Hermosísima. Y tiene una vibración además potente. Y estamos aquí de vuelta con esta base preciosa. Que como estamos en vivo, ocurren cosas en vivo. Y bueno, qué tremendo tema. Que no lo pudimos escuchar entero. Pero, de todas formas, lo vamos a dejar en nuestra página de Facebook. De Viaje Infinito. Para que lo puedan escuchar y lo vamos a compartir ahí. Sí. Y hay un paréntesis sobre este tema. Este tema apertura bastante tu conciencia. Entonces, colocarlo antes de dormirnos. Va a hacer que nuestros sueños sean más beneficiosos. Ya, o en esos momentos de comunión, de integridad, cuando nos sentimos completos. Cuando sentimos que está todo en orden, ponerlo. Más veces es ponerlo cuando está todo en orden este tema, que cuando estoy en desorden. Cuando estoy en desorden, no lo alcanzo a poder percibir. No lo integra. Pero cuando, en esos segundos del día en que estoy en orden, escúchalo. Porque realmente se abre el corazón y el entendimiento. Se potencia. Queremos dar unos saluditos. Leer ahí unos saluditos, ¿cierto? Que nos están escuchando de varios lugares del mundo. ¡Wow! ¡Vale! ¿Qué saludos tenemos por ahí? Tenemos saludos a Carlos, que está en Maipú. Tenemos saludos a Maró, que está en Dallas. ¡Wow! Agnes, acá en Providencia. ¡Te extrañamos! Nos están escuchando de Puerto Montt, de Coyhaique, en España. Saludos a Marcela. Son saluditos que me han llegado hasta ahora. ¡Ah, qué lindo! Besitos, besitos. Bueno, y saluditos a nuestras familias, que me imagino que nos están escuchando ahí. De hecho, nos están escuchando. Tenemos saludos familiares acá. Amistades también. Nos escucha Kitty, que está en Buenos Aires, por supuesto. Siempre nos manda ahí su cariño. Y, bueno, la familia que nos manda mucho, mucho cariño. Es espectacular estar en esta época en que no hay límite. Son los primeros fans. Más les vale. Por acuerdo, nos escuchan. Por imposición. Sí, sí, sí. Porque no quieren. Un acuerdo lindo es este programa con la cantidad de gente que nos escucha. Porque ahí hay un acuerdo. Ya. Hay una información. Nosotros estamos claros con lo que vamos a manifestar. Y el otro está claro con lo que desea buscar. Entonces, se produce este acuerdo. Y las cosas funcionan. Y por eso hemos podido estar de vuelta. Y podemos, vamos ahora por el tercer año. Eso. Así será. Tenemos otro ejemplo. Súper. Tomándonos de eso, vale también hablar de los elementos de la comunicación efectiva. Justamente para poder llegar a estos acuerdos. Primero, teniendo claro, ¿cierto? Como tú nos decías. ¿Cuál es su objetivo? ¿A dónde quiero llegar con esta conversación para llegar a un acuerdo? Sí. ¿Cuáles serían estos elementos de comunicación efectiva? Uno, bueno. Lo primero que decíamos es estar súper claro. ¿Por qué para mí es importante el acuerdo? Saber cuál es la razón para no confundirme cuando yo lo vaya a expresar mi necesidad, mi petición o mi planteamiento. Segundo, hacerle en el momento de calma mía. Tercero, de calma del otro. No desde la rabia. No, no, no. Eso es un tema importante. Saber buscar el momento. Por Dios que uno lo aventura a diario. Yo recuerdo escenas de mi casa, así, con el padre de mis hijas. Mi momento de buscar acuerdos era cuando él estaba apurado siempre. Pero yo no había caso cuando, oye, hay que hacer tales, tales, tales cosas porque no me podía enfocar en ese momento que necesitaba la atención al 100% del otro. Desde mi aprendizaje me bastaba con el 25-30. Y le pedía al otro que se multiplicara en un 300% de antenas. Y eso no ocurre. Y me da mucha risa porque cuando mis hijos lo hacen, yo digo, no, si esto no se podía. Yo ya comprendí que esto no se puede. Pero muchas veces lo volvemos a hacer. Entonces volvemos a intensificar una petición en el momento en que el otro no está. Y acá es súper claro. Hey, hola. Tengo algo que plantearte. ¿A qué hora podemos verlo? Para que tú prepares tu corazón. Abras tu entendimiento. Y puedas recibir mi mensaje. Y escuchar, escuchar, escuchar no de la mente, es flexibilizar un poco. Y escuchar no de la mente, porque es el que nos produce el caos, el que inventa cosas a veces. La loca de la casa, como dice la Vale. Esa, la loca de la casa. Esa, escuchar desde el corazón. Irradiar energía hacia tu corazón. Físico. Así de simple. Físico. Totalmente. Conectarte. ¿Por qué eso? Porque uno se puede conectar desde la mente y sigue en la mente. Sino que físicamente, llevarlo a tu centro. A tu centro. Respirar es importante. Respirar antes de decir algo. Respirar después de decirlo. Porque aquietas, armonizas tu cuerpo. Y no dejas que la loca se meta. Ahí hay una técnica en la comunicación efectiva. Trata de hacerlo personalmente. Exacto. No se puede. Trata de hacerlo telefónicamente. Le cortas. Evita hacerlo por WhatsApp. Por WhatsApp, por favor. No, porque no sabes lo que el otro está. No sabes si te dice, sí, bueno, qué bueno. Si realmente dices, sí, bueno, qué bueno. Con una cara de fantástico. Sí, bueno, qué bueno. Déjame tranquilo. Ya no me pidas más. O sí, bueno, qué bueno. Qué terrible. Que me voy a tener que sacrificar ahora. O peor que eso. O peor que eso. Ok. Ok. Claro. Bueno. Bueno. Entonces. Si es personalmente. Sí, sí, es. Nos está dando una preguntita aquí nuestro, Mique. No, tampoco. Un audio de WhatsApp. Tampoco sirve porque no ves la cara. Pero él no escucha la voz. Te digo cuánto hablo. La intención. Sí, la intención no está ahí. No está ahí. Y además que en esos diálogos yo expreso y digo. Hay audios que duran 10 minutos ya. La atención de un audio de WhatsApp son 45 segundos. Sí. La idea es que haya un feedback inmediato, Mique. Solo por eso. Solo por eso. O si no sacan las conclusiones antes y antes que termine el WhatsApp. Dices, ah, ya. Y no lo escuchaste. Y no lo escuchaste. Porque uno se entusiasma en el audio. Y son audios larguísimos. Pero tenemos las videollamadas por Mique. Ah, eso sí. Ah, eso sí. La idea es que sea en vivo. En vivo. Face to face. Las manos, cuando yo voy a hablar con el otro, no van aquí cruzadas. No. Ahí viene el lenguaje corporal. Extiendo. Ay, los pies que a mí me cuesta. Los pies. Cruzar los pies. Ya. Puedes enredar los pies si estás sentado. Una patita en cada pata de la silla. Y así no los vayas a juntar. Y te anclas. Y te anclas. Y los brazos abiertos. No cruzados. Abiertos. Porque tengo que entregarme completamente para dar el mensaje. Es una actitud corporal importante. Sí. Y está dentro de las habilidades comunicacionales. Sí. O el lenguaje corporal. No te lo enseñan en ninguna parte. Así el otro no va a ver el pánico que corre por mí, el terror que corre por mí. Porque si junto a las manitos, empiezo, las muevo para allá, las muevo para acá, me rasco la oreja, el pelo, no sé. Desvió la atención. Bueno, y algo importante. Si el otro no está en tu sintonía y está con situaciones de maltrato, palabras, oese, dicho esto. A veces pasa. Te baja y generalmente te pasa. No pasa. Simplemente. Me retiro indignada. No. Simplemente. ¿Sabes qué? ¿Por qué te puedes retirar indignada por Romy? Eso no. Pero sí, pues si me dijo lenguaje eso es, yo no me quedo en nada. Yo no me quedo en nada. Te puedes retirar, pero no te vas a decir nada. Es el tema. Ya no me puede dar rabia. Ya no me puede dar rabia. No. Es que ahí tienes que poner tus reglas en el juego. Si tú crees que te estás siendo afectada, simplemente ya. Mira, no es suficiente. Yo creo que no estamos en equilibrio. Así es que más rato nos seguimos conversando y te das una vuelta, te fumas un cigarro, te tomas un vaso de agua. Lo que sea. Cosa de bajar la intensidad. Y si el otro no está, simplemente lo dejas para más adelante. Y si no, saca tus propias conclusiones y decisiones y listo. Acá no hay ninguna cámara que la haya enfocado y lo conviertes en sapo. Cuidado que se puede. Todo se puede. Todo se puede, pero todo depende de tu propio equilibrio. Acuérdense, vamos a buscar un momento, vamos a avisarle al otro que me tiene que escuchar. Y no puede porque no es un momento, no tiene la capacidad. O sea, tiene algo en su ser interno que no me incumbe porque es de él y tiene todo el derecho, además, a manifestarse en él. ¿Sabes qué? Necesito que me escuche. Si no puedes, ahora yo puedo esperar. Listo. Y se acabó. Se acabó. Lo que no puedo continuar a hacer es lo que uno tiende a hacer es continuar insistiendo en ese momento. Porque voy a recibir entonces maltrato. Maltrato, agresión. Porque estoy invadiendo al otro y le estoy imponiendo al otro que me escuche. Y eso es lo que a nosotros, obviamente, además de eso nos quita energía. Y eso además es violencia igual. Sí. Estoy violentando el espacio del otro. Justamente. Y ahí yo quiero hablar de una terapia floral que es el chagual de la terapia chilena. El chagual es una especie de aloe vera. ¿Ya? Y les voy a leer lo que dice. Orienta a desarrollar la voluntad de una manera receptiva. Yo siempre tomo chagual. Dame 10 frascos, por favor. Sí. Entre el chagual y el calanchoe vamos muy bien. ¿Y en qué te ayuda? A conocer lo que uno quiere para poder expresarme. Te ayuda a corregir problemas osteomusculares, estétiques, trastornos de la memoria. ¿Por qué motivo? Porque cuando yo no sé lo que quiero, vivo bajo tensión. Entonces los huesos me van a doler, las articulaciones se van a inflamar. Mi colon se va a cerrar y voy a decidir evadirme de la situación. Entonces mi capacidad de concentración se anula. Aparte de que esto también lo mantienes, lo retienes, porque es tu idea, tu forma y no te expresa. Estás en la resistencia finalmente. Claro, estás en resistencia constante. Entonces es soltar, necesitas soltar, necesitas soltar la negatividad, necesitas soltar el sentido de manipulación. Desde la perspectiva del victimismo tal vez, o de la agresividad, cosa de bajarle el tono al otro, porque el otro es menos que uno. Desde el ego siempre hay. Desde el ego. Claro. Entonces soltar esos sentimientos. Y aquí atención mujeres y atención parejas de mujeres. Entonces, este retener, este controlar, este no soltar, es la base de la endometriosis. Ah, exacto. Sí. Por lo tanto, después nos ponemos tantas tarudas en nuestro cuerpo, se inflamó tanto que terminamos con una extracción del órgano, del útero, que en el fondo es un borrar la memoria. O sea, eso es lo que entiende la mente o también produce que hay falta de fecundidad en los varones por no poder ser capaces de llegar a acuerdos, no con la pareja. A lo mejor tienes la pareja más linda en este momento y no funciona el que puedas crear una vida nuevamente. Es porque estás controlando cosas anteriores, por lo tanto no puedo ser creativo. Es que se les va difícil a los hombres también. Por supuesto. En la sociedad se les demanda como, ah, tienes que llevar el carro, tienes que llevar esto, tienes que ser el hombre que crea, que hace fortuna, que hace esto, que la lleva. Esa es la carga emocional enorme. Aparte de ser el macho sexual. Además, que tiene que ser 100%. Ah, y el cuerpo del gimnasio. Y el cuerpo del gimnasio. El zigzag, por favor. Pobrecito, realmente. Bueno, voy a seguir leyendo esto, que lo encontré muy interesante este resumen de Chahual. Corrige un defecto que es la nostalgia, el vacío interior, la confusión, la estitiquez emocional. Me encantó el término. Corrige la desconexión de todo. Y en los niños, la falta de memoria. Y si no corregí todo esto, ¿saben qué nos sucede en el cuerpo al final? Algo que está muy de moda dentro de los trastornos 2000, año 2000. El vértigo. No sé quién soy, no sé dónde estoy, no sé dónde piso, perdí la memoria, no estoy. Entonces empiezo a ondear, a girar, a estar con un estado de trance que no me puedo asentar y afirmar. Y me desequilibro. Así que, ojo ahí, con la falta de acuerdos, porque nos afecta, primero, en nuestro interior. Luego, el resto. Y corregir cualquier debilidad, si no somos respetuosos y nos vamos por el camino más lento, es un mes por año de vida. Entonces, como lentito, si no le pongo la voluntad, el corazón y me aperturo. Lo importante es resolver los ires y venires. Resolverlo o simplemente soltarlo. Si no quieres resolverlo o hacerte cargo. Desde la autosanación que tú planteas. Desde la autosanación, claro. Y fluir. Y fluir. Si no te quieres acercarlo porque no te parece bueno, simplemente suéltalo, déjalo. Solo se va a solucionar. Así de simple. Es difícil pensar que las cosas a veces se solucionan solas. Pero cuando uno suelta esa energía de control. De resistencia. De resistencia. De querer hacerlo a la pinta de uno. A veces las respuestas vienen y llegan en el momento preciso. A veces nos hablan. A veces el medio te habla. A veces un simple letrero te habla y te da respuesta a lo que está pasando. Están ahí. Están ahí. Uno no los ve porque nos estamos observando. Estamos desconectados. Ser conscientes de sí mismo y ser consciente de tu entorno. Súper, Evelina. Así es. Gracias. Chiquillas. No puedo creerlo. Qué padre. Vamos a ir. Antes de una segunda pausa. Vamos a ir a un segundo espacio. Micro espacio, ¿cierto? De esta nueva temporada. Así de rápido. Así de rápido. El no tiempo. Y bueno, en este espacio vamos a ir con el consejo astrológico. Que también es importante que esté presente. Porque nuestra energía astral está con nosotros. Nos mueve. Somos energía. Así que vamos con ese consejo. Muy bien. Maravilloso. El consejo astrológico de la semana junto a Romina Palominos. En esta primera semana de marzo, utilicemos la energía disponible para transformar y concretar en todas las áreas. En relaciones, dinámicas laborales o hábitos. Permitiéndonos sentir y enfrentar aquello que se muestra para nuestra evolución. Vuelve a ti. Y no te abandones. Toma esta herramienta de aprendizaje y hazla parte de tu proceso de sanación. Termina con lo que no es sano para ti. Desea lo que te hace bien. Y ve por aquello que quieres con total voluntad. ¡Qué importante! Tremendo mensaje. Sí, muy buenísimo. Así, calzado y acertado. Bueno, así vamos a estar. Todos los programas van a tener estas cápsulas que nos van a aportar otras miradas. Y así podemos abarcar más temas que otros necesiten. Así que chicos, escríbanos, pregunten. Y tengo una pregunta porque la señal está medio intermitente. El programa queda grabado y lo van a poder escuchar después. Y nosotros lo subimos tanto por nuestras páginas de Facebook, de Viaje Infinito. Y siempre también, obviamente, está en Radio Hoy y en YouTube. Así es. Contarles que tenemos una amiga que también nos está escuchando y que nos difunde ahí y nos hace comentarios muy bonitos. Dice, conversaciones que son necesarias para integrarlas en el día a día. Así que un saludito a Marcela. Que nos escucha ahí con nuestro cariño. Muchas gracias, Marcela. Y gracias por contarnos que nos escucha porque si no, bueno, eso uno lo va reafirmando en este acuerdo. En este acuerdo, justamente. Continuamos entonces. Antes de seguir al último bloque, nos vamos a ir a la segunda pausa. Así de rápido. No lo puedo creer. Y este segundo tema es de José Luis Perales. Una canción para la paz. Tan necesario en estos días. Sí. Y ya estamos de vuelta. Después este precioso tema, ¿no? Sí. Hablando de paz. Hablando de paz. ¿Alguien la conoce? Que está necesario para estos tiempos. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la siente en su corazón? Fíjate que llora más que antes. Qué bueno. Sí. Así que desagradez. Eso debe ser también por las alineaciones, ¿no? Por el trabajo interno. Si uno machaca. Sí, por supuesto. Uno machaca el espíritu hasta que entienda. Hay un hacerse cargo ahí. Y también, desde esta mirada astrológica que mencionábamos en el segundo bloque, astralmente también está pasando mucho. Se está moviendo mucha energía. Con respecto a lo que estábamos hablando de este tema central, ¿no? De cómo ponernos de acuerdo, de cómo mirar al otro desde el respeto, desde la empatía. Es muy importante el autoconocimiento. Y la carta astral es una tremenda herramienta para eso, para mirarnos, para ver dónde están nuestras falencias y cómo las podemos ir, no cambiando, sino que usarlas a nuestro favor. Modificarlas a empezar a empezar a empezar a entender también y potenciar lo que son los dones y de esa manera poder también llegar a este trabajo del espejo también con el otro, que no es casual. Ahí me gusta mucho la mirada tuya de la carta astral, en donde, pese a que los planetas sí son drásticos porque no se corren ya. Uno no le puede decir, córrete un poquito más para allá, córrete más a esta otra carta astrológica. Es súper matemática la carta astral. Es exacta. Pero es sacarle partido y también entender que lo que te está costando, elegiste que te costará y que tiene un opuesto. Exacto. Y la carta astral te entrega entonces ahí como la clave. Te está costando la abundancia. Bien. Pero justo ese opuesto de la abundancia es la sociabilidad. Entonces, trabaja lo social, se te da la abundancia. Exacto. Entonces, es muy claro. Así que... Tiene mucho que ver con el lograr el equilibrio, como decía Evelyn. Lograr integrar, ¿cierto? Lograr equilibrar. Y la carta es eso. Sí, finalmente es un mandala, es un círculo que astralmente está todo ordenado de forma súper matemática, pero en definitiva tiene que ver con equilibrar los polos, las dualidades, la luz y la sombra. Poder integrarla. Pero no solo por decir, ya bueno, lo integro, lo acepto, sino que desde un trabajo mucho más consciente. Astralmente ahora están ocurriendo algunas alineaciones, algunos tránsitos que son súper potentes, que justamente tienen que ver con las relaciones. No es casual que estemos hablando de este tema, chicas. Que logramos llegar a un acuerdo de poner el título. Con lo demás. Efectivamente porque hay cuadraturas con Venus y Venus tiene que ver con las relaciones. Tiene que ver con cómo son mis vínculos con el otro. Cómo yo necesito ser amado y cómo necesito también amar a un otro. Y además, en estas alineaciones teníamos ahí mucha energía plutoniana también que tiene que ver con la transformación. Teníamos a Saturno también ahí haciendo fuerza potente hace un buen rato, como del año pasado, que nos viene ahí teniendo firmes con la desestructura de estos patrones. Y ahora nos toca justamente mirar lo que nos está ocurriendo a nivel personal en las relaciones y los vínculos, a nivel laboral y también en los hábitos. Que ya no me sirve en mi vida. Eso tiene que ver mucho con los paradigmas. Se han caído muchos paradigmas y estamos en una nueva dimensión, un nuevo conocimiento del ser. Se han aperturado muchas cosas. Ya no estamos con los cánones antiguos. Eso ya quedó en el olvido. Fue parte de nuestro aprendizaje. Y generalmente era a través del miedo, de lo establecido. Exacto. De que Dios está arriba y que lo miro desde abajo con miedo, me voy a esconder, me voy a tomar un trago o voy a hacer algo malo, pero que Dios no me vea o me va a castigar. Eso ya no existe. Ah, pero te podías confesar. Y no te... Ah, claro. Vamos a ir. Pero te castigaban con 10 a la María. Claro, 10 a la María y no podías ir mirando los ojos a las personas que tenían la irrealización. Ahí está la energía de Saturno, que es la desestructura de estos patrones. Exacto. Y Plutón, la transformación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hoy en día estamos en una etapa de transformación. Estamos en una etapa de evolución, de hacernos cargo, de conocer nuestro interior. Y que Dios o la divinidad o la creación o tú mismo, como tú quieras llamarlo, religión o no, está dentro de ti. Está en tu ser. No está afuera. Dios no castiga. Dios no se enoja. No está ni ahí con nuestros pecados. Nosotros nos maquinamos. Nosotros somos los que decimos, hoy lo estoy haciendo mal. Bajo los términos antiguos, bajo los parámetros antiguos. Pero de a poco vamos soltando. De a poco, de a poco nos vamos liberando y podemos lograr ser. Qué importante esa frase, Evelyn, porque también estaba mencionada así muy sutilmente en el Consejo Astrológico. Pero también tiene mucho que ver con todas estas cuadraturas y estos tránsitos astrales, planetarios que están sucediendo. Que tiene mucho que ver con soltar lo que me daña. Exacto. Dejar de resistir. Si ya lo veo, está ahí y se me va a seguir mostrando hasta que aprenda. Con diferentes personajes, diferentes escenarios. Pero el fondo va a ser el mismo para que yo finalmente aprenda, lo integre, lo acepte. ¿Cierto? Y por fin lo suelto. ¡Ay, qué libertad! ¡Qué bello! Poder respirar libremente. Hay una palabra ahí que tenemos que incorporar, ya, que es la compasión. Compasión. Ya. Pero hay una compasión que es totalmente desestructurada a lo que dice la Academia de la Lengua y todo. Porque la acabo de buscar en Wikipedia. Y dice, compasión, sentimiento de tristeza. No. Que produce el ver padecer a alguien y que impulse al aliviar su dolor. No, esos son bajo los cánones antiguos. Esos son bajo los cánones antiguos. Exacto. Le vamos a escribir una carta a la RAE. Sí. A la RAE y a varias otras situaciones ahí que mantienen estos cánones. No es llegar a un estado de compasión hacia un otro. Porque hablamos harto de cuando nosotros íbamos a proponer el acuerdo. Claro. Y ahora nos vamos a poner en el lugar del que le están proponiendo el acuerdo. Y uno dice, ¿de qué me estás hablando? Y esto, ¿qué utilidad tiene? Y realmente quieres eso. Y realmente lo que yo hago te molesta tanto. Y realmente, porque ese es el otro. Porque hablamos todos cómo lo planteas. Pero no cómo lo recibes. Dame un segundito ahí. Y entonces, desde esto que me están planteando, que a lo mejor sí me hace sentir. Y dice, chuta, tenéis toda la razón. Qué bueno poner la tela en la cocina si volvemos al ejemplo. O qué bueno una asamblea constituyente si ponemos el otro ejemplo. ¿Ya? Fabuloso ya. Estamos de acuerdo. Oh, qué fantástico. Pero si no es así. Pero si no es así. Y no está en ese acuerdo. Tiene que actuar entonces la compasión. Pero no es la mirada con tristeza hacia el otro o hacia mí. Sino que es traer la pasión de tu interior en equilibrio, en armonía, sin dualidad, con una fe. Que este acuerdo que estoy tomando tiene la mejor de las energías. Para que así suceda, porque a la larga, en el tiempo, se van a ver los resultados. Hasta cambiarnos de casa, por ejemplo, en una familia. ¿Vivimos en Santiago o nos vamos a Rancagua? Bueno, a lo mejor resulta o a lo mejor no resulta. Crecimos igual, ya es un aprendizaje. Y se agradece porque estuvimos juntos. Porque aprendimos juntos otras cosas. Pero posteriormente a eso, en la suma del tiempo, se verá qué tan importante fue. ¿Y para qué fue importante? Si fue importante para tener un trabajo solamente. O fue importante porque me integré mejor en la familia. O fue importante porque así pude descubrirme quién era. Entonces, hay tantas cosas que no manejamos y no sabemos. Que nos cuesta mucho poder confiar y verla. Pero es porque no estamos listos. Y ahí yo hablaría que cuando queremos un acuerdo, tenemos que tener fe en que ese acuerdo, cuando lo toman dos energías, tres, cuatro, diez, es el mejor acuerdo porque fue puesto con la pasión de tu creación. Suelta y confía. Así es. Exacto. Y bueno, yo retomo la palabra compasión. Disculpa, Vale, si me tiró hacia atrás. Sí. Que una de las maneras mejor para entender la palabra compasión, más que llevarnos por el diccionario o lo que dice el otro, porque cada uno tiene sus puntos de vista, es más que nada sentir, apreciar y sentir compasión por uno mismo. Vuelvo a tu centro. Vuelvo. ¿Qué es la compasión para mí? No lo miro de una forma triste. Compasión significa, hoy, yo me merezco lo mejor. Qué lindo. Me merezco lo mejor porque soy, porque soy bella, porque soy lindo, porque huelo bien, porque voy caminando por los lugares más bellos. Es ver otra perspectiva, porque te mereces lo mejor. Esa es compasión. Ver las cosas positivamente. Maravilloso. Maravilloso también como lo comentaste. Entonces, de ahí viene la compasión. Entonces, de esa mirada tú puedes ver al otro, pero tienes que percibirla tú. Tú. Es tú experimentarla. Qué bonito de venir a esa reflexión. Sí, me encantó. Otro tip para llegar a un acuerdo. No es necesario llegar al acuerdo en el instante que se plantea la situación. La inmediatez. No pidamos eso, ni pidamos eso. Además, se van a dar cuenta muchas veces que uno en el desarrollo de pedir este acuerdo, te diste cuenta que ya no lo querías. Y ya te lo dieron. Porque ya tienes otro motivo para pelear. Claro. Entonces, también no es necesario. Los acuerdos se cierran. Cuando ambos estamos, ambos o todos, ya estamos listos para aceptar el acuerdo. Porque es un proceso de maduración. Es un proceso evolutivo de cada espíritu llegar a un acuerdo. Con esta pasión maravillosa que nos describía acá Evelyn. Pero es ahí, cuando Saturno se quedó quieto. Está Tacionario y está Mercurio Retrógrado. También. Pero todo lo contrario. Una cosa que quiero colocar en pauta. Bueno, los acuerdos a veces duran un tiempo. Y generalmente nos olvidamos. Y en el tiempo que nos olvidamos, dejamos el acuerdo. Empezamos con nuestras tribulaciones nuevamente. Entonces es importante, cuando ya se deja de tener importancia el acuerdo, hay que retomarlo. Volver a escuchar. Volver a analizar. Retomar en el tiempo presente. Recuérdese que el acuerdo ya fue. Exacto. Y era otro tipo de vida que estabas experimentando en ese momento. Eran otros pensamientos. Porque día a día nosotros crecemos. Retomar su vida me sigue haciendo sentido. Retomar, conversarlo. Y replantear. Y replantear. Comunicación. Un momento presente. Otro tip. Las metáforas. Usemos metáforas también. Claras. Estúdiatelas antes porque no te pierdes en el desarrollo. Expliquemos con manzana. Si no, no nos pueden entender. Esto es para ambas partes. Porque el que recibe la solicitud del acuerdo, tiene que tomarse un tiempo y analizar. ¿Por qué me chocó esto? En caso de que no haya acuerdo. Bueno, si estáis de acuerdo no hay problema. Pero, ¿por qué me está chocando? ¿Dónde me está tocando? ¿Qué parte de mis estatutos personales se están sintiendo intimidados, no valorados ante esta solicitud? Entonces, realmente puedo decir, ¿sabes qué? Lo lamento, pero no puedo estar de acuerdo. Porque esto trasciende a mi voluntad. Esto trasciende a mi ser interior. No me siento bien. No me siento bien. Me va a dañar este acuerdo demasiado. Pero si no lo explico, el otro no tiene cómo entender. Ahí no hay entendimiento. Ahí no hay entendimiento. Entonces, ambas partes. Y no hay amor. Ni propio y menos hacia uno. No. Y si es importante el acuerdo, porque al final el televisor da lo mismo. Pero si es algo ya más trascendental. Y yo tengo un proyecto de vida con alguien. O es un proyecto de una villa, de una comunidad, de una familia. Tiene que ser con amor. Porque ese lazo, si es de familia, no se nos rompe nunca. Nos hablemos o no nos hablemos con la familia. El lazo va a perdurar. Y los lazos de sangre, acuérdense del ejemplo. Los siguen vibrando aunque esas sangres estén lejitos. Sí. Y si es de la línea materna, bloqueo muchas áreas de mi vida. Y si es de la paterna, bloqueo las otras. Los avances. Lo que quiere hacer, las proyecciones. Generalmente en el hacer. Por eso conciencia. Antes de irnos a la parte final de este primer programa de nuestra nueva temporada. Porque así de rápido se nos ha ido el tiempo. Cronos. Cronos y lazo de las ollas. Vamos a irnos con este tercer microespacio. En este bloque. Que es el botiquín del hogar. Que nos trae Valentina, ¿cierto? Así que vamos a escuchar. Vamos armando ese botiquín. Buenísima. Ahora presentamos el botiquín del hogar con Valentina Zúñiga. Vamos a hablar del té de salvia. Su nombre significa capaz de salvar y es un arbusto del Mediterráneo. Parte de sus beneficios son que nos va a ayudar a cualquier deterioro cognitivo, mejorando la concentración, liberándonos también de ciertas acciones de nuestro sistema neurológico cuando estamos bajo presión o depresión. Regula también nuestras hormonas. Entonces, disminuye la sudoración y los ciclos femeninos se normalizan. Contrarresta la acidez. Ayuda a dormir. Y cuando lo usamos como enjuague, aliviamos la sensación de dolor de garganta, el exceso de mucosidad. Es muy recomendada para los pacientes que están en quimioterapia para hacerse enjuagues vocales. Tiene otros beneficios a nivel de baños sobre nuestro cabello. Entonces, enjuagues con té de salvia, masajes con té de salvia, más té negro y romero, vamos a contrarrestar las canas y hacer que nuestro cabello crezca más rápido. El té de salvia se prepara con dos cucharadas soperas de la hierba, más una taza de agua caliente. Dejas reposar cinco minutos, quitas las hojas y ya te lo puedes beber. Sugerencia. Lo usas siete días durante una semana y luego debes descansar. Qué tremendo consejo nos deja ahí, Valentina. Muchas gracias por ese aporte. Vamos a ir armando este tremendo botiquín. Y por supuesto que vamos a ir dejando además estos tres mini espacios en nuestra página de Viaje Infinito en Facebook. Un llamado ahí a lo que necesiten saber. Pidan los temas, pidan de qué quieren que hablemos. Denos ideas también. Nosotros tenemos nuestro foco, nuestro mundo y desde ahí nos estamos compartiendo. Pero es súper interesante porque este es un programa de servicio. Entonces es para ustedes, así que háganos saber qué necesitan reforzar, qué áreas quieren que toquemos. Exacto. Y para ir volviendo al tema central para que hagamos un resumen, una reflexión de este tremendo tema. Que así de rápido se nos pasó. ¿Qué nos quieres contar, Valentina, para finalizar? Como resumen, lo primero, ve realmente si quieres un acuerdo o no quieres un acuerdo. Para que no te pegues tremendo trabajo. Que todo está bien al final. La energía que hay que cuidarla. Hay que cuidarla. O sea, no la puedo estar despilfarrando. Menos hoy en día que tengo que estar aún más integrado, más conmigo, con lo que quiero. Y menos desequilibrado porque si no me pierdo. Y si me pierdo y perdido voy y planteo el acuerdo, olvídate. No me escucharon, no me vieron y lo que planteé ni siquiera se acercaba a mi necesidad. Eso como mi aporte. Muchas gracias, Vale. Evelyn. Mira, lo importante aquí es que en una relación no debes prohibir nada, nada. Pero existen cosas que se dejan de hacer por respeto a ti mismo, por respeto al otro. Eso es importante. Aquí tú no puedes llegar y decirle, tú no vas a ir o tú no vas a hacer esto. No puedes hacerlo. Porque ya en ese momento tú ya no estás respetando. Tú ya lo ves como una persona que vale menos que tú. Entonces no puedes prohibir. Depende del otro si lo quiere hacer y asuma sus consecuencias. Y siempre los resultados. Consecuencias o buenos resultados. Y no hay castigo. Y no hay castigo. Y no hay castigo. Y no hay juicio. Pero tú decides. Lo importante de todo es que tú decides tu propia experiencia o tu manera de vivir. Y qué es lo que te hace más feliz. Ese es el tema. ¿Qué es lo que te hace más feliz? Si para ti ser feliz, andar peleando e índote adelante. ¡Perfecto! Tú lo decides. Nadie te hace daño. El daño te lo haces tú mismo. Pero es porque tú lo decides. Así de siempre. Conciencia. ¿Sabes que el otro día chiquitito me enteré? Que la capacidad de discernimiento solamente se le había dado a los humanos en la tierra. Exacto. Que después que eso hizo Dios dijo, no, nunca más. Me arrepiento. Bueno. Por algo será. Chiquillas. Para finalizar entonces, concluir qué importante es en este trabajo de este camino de sanación donde uno elige, ¿cierto? Uno toma la decisión de hacerse cargo, de sanarse. Poner en práctica el autoconocimiento, poner en práctica estas herramientas que se nos están entregando, como decía Evelyn, que están ahí. Es cosa de abrir los ojos y observar, estar atentos. Dejar los invitados, por supuesto, para que nos sigan escuchando todos los martes a las 12 del día. Se vienen tremendos programas con temas tan profundos y tan importantes como este. Agradecer a todos nuestros auditores, a todos los saluditos que nos enviaron, a todos los saludos al cariño, a la gente que nos deja mensajes, a la gente que nos tira buena vibra. Que nos agradece también todas las herramientas y los temas que se tocan acá. Agradecer, por supuesto, a Radio Hoy, que nos entrega este espacio tremendo, maravilloso. Agradecer a mí, que hay en los controles. Tremendo primer programa, chiquilla. Así es que, bueno, darle las gracias. El próximo tema. Próximo martes. Vale, cuéntanos. Tú ahí lo redactaste bien, así que ahí, porque lo estábamos creando y poniéndonos de acuerdo aquí, en el programa ahí. ¿Cómo vamos a enfocar? Porque es unir la creatividad al desarrollo integral para encontrar un buen trabajo, para tener abundancia, para tener cosas concretas, materiales. Pero desde la creatividad y la integridad. ¿Cómo quedó el título? Desde la abundancia real. Maravilloso. Ese va a ser el tema de nuestro próximo programa el día martes. Así que nos despedimos. Muchas gracias a todos nuestros auditores y nos vamos con el tema de los nocheros. Gracias. Lo siento. Te amo. Que ojo, es una letra original de Axel, que se la escribe a su madre. Es bellísima. Maravilloso. Maravilloso. Gracias. Chao, chao. Que tengan una bellísima semana. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.